Muy buenas tardes amigos de Central, estamos reportando pues desde la colonia Reforma Praus Agua Azul, en donde comunidad estudiantil, amigos y familiares del joven Aldo Parilla pues están manifestando para exigir al gobierno del estado justicia por la muerte de este joven que falleció en manos de la delincuencia, Aldo, Aldo Parilla era un joven estudiante de la preparatoria Zapata que pertenecía a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla falleció el pasado lunes en un intento de asalto en la colonia Volcán Como ya habíamos informado en Central y en Página Negra Aldo también formó parte de las protestas en la lucha para exigir justicia por los tres estudiantes que fallecieron este año en Huahotzingo Sí With Sistema, With Sistema, With Sistema, With Sistema Justicia 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 para Aldo Justicia para Aldo Justicia para Aldo Aldo te amamos Justicia 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 para Aldo ni un estudiante más ya basta ni un asesinado más así familiares, amigos piden justicia por la muerte de Aldo esta manifestación terminará justamente en el punto donde Aldo fue asesinado y y así seguirá esta manifestación justicia para Aldo justicia para Aldo justicia para Aldo justicia para Aldo justicia 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 ¡Asticio para los Altos! ¡Asticio para ambos! ¡Asticio para Dobbury! ¡Asticio para ambos! Gracias.